fantástico bendecido perdonado día para vos deseo la paz de dios deseas la paz de dios tanto como yo mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros hoy con la ejercitación 185 mira mi vídeo introductorio si es que aún no lo viste suscríbete a mi canal y recién después de eso zambullite de lleno en esta lección deseo la paz de dios deseo la paz de dios deseo la paz de dios que entre otras cosas nos dice lo siguiente decir estas palabras no es nada pero decirlas de corazón lo es todo wow te hace abrir los ojos así de todo corazón pero no puedo desear otras cosas digamos tal vez más o menos si pudieras decirlas de corazón aunque sólo fuera por un instante jamás volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento bueno yo creo que la oferta es inigualable tal vez este sea el momento en que elijas dejar de sentir cualquier pesar para decir deseo la paz de dios no hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse no podría inventar un infierno y creer que es real desea la paz de dios y se le concede esa persona ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño si se dice a sí mismo deseo la paz de dios el mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos y acá estamos vos y yo que estuviesen de acuerdo lo estamos en que esas palabras se expresan lo único que ellos anhelan desear la paz de dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca maneras de obtenerlas las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada ahora procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño sólo le ofrecería lo mismo que los demás para él todos los sueños son uno y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás sea cual sea la forma en que se presente la lección ha sido planeada para él de la forma que si su petición es sincera no dejará de verla más si su petición no es sincera no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras deseamos la paz de dios deseamos la paz de dios deseamos la paz de dios decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedirlo eterno en esto en esto no es posible transigir pues o bien eliges la paz de dios o bien pides sueños nadie que realmente busque la paz de dios puede dejar de hallarla pues lo único que pide es dejar de engañarse a sí mismo la paz de dios es tuya la paz fue creada para ti el creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno no hay ningún don de dios que no sea para todos estás incluido estás incluida dios da solo con el propósito en esa única intención lo que buscamos hoy es al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón pero que aún sigue siendo tal como dios la creó ese corazón que aunque aunque se ataque hoy y desea recordar que solo desea la paz de dios pueda recordar también que aún es tal como dios lo creó con semejante ayuda a nuestro lado como íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de dios deseo la paz de dios para mí para vos para todos deseo la paz de dios que recordemos que somos paz que estamos en paz que tenemos paz que no hay otra cosa más que la paz nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros que este es fantástico y Gracias.